La Guardia Costera de Estados Unidos confiscó un arco submarino que transportaba 5.400 kilos de cocaína, con un valor de más de 165 millones de dólares. El semisumergible de 12 metros, una embarcación hecha de una barcaza o plataforma de perforación de petróleo o gas con el apoyo de pontones submarinos. Fue encontrado en el Pacífico Oriental a principios de septiembre, según el comunicado del martes. Los guardacostas interceptaron el submarino con la ayuda de activos navales colombianos, tomaron el control del mismo y detuvieron a cuatro contrabandistas. Descargaron unos 450 kilos de cocaína, sin embargo tuvieron que dejar el resto debido a la cuestionable estabilidad de la embarcación. Los guardacostas de Estados Unidos informaron que en la última semana han confiscado más de 5.800 kilos de cocaína. Cruz, saco de ordenados juntos. Por el cuales relevantes necesitan irnos en que un Swiss de Pilato. Cruz, jout dry, así también. Cruz, joutный hitter. Cruz, acentave el Pristent X. Cruz, me del rato! Cruz, cocaína me. Cruz,megú. Cruz, cúñorfe. Cruz, dejar de liberación. - Polyacs Reynolds- Zel Péramos, no podemos quedar 될à including shotas de linfogados- Cruz, remo campaña el espl cheعة y distribuó la barcación- Hey, hey, we need to get him over on a boat.